Eres guapísima. Sí, me estás mirando. Mi bebé preciosa. ¿Me la puede devolver? Sí, por supuesto. Qué vergüenza, será mejor que cambie de trabajo. Es demasiado para mí. No puedes seguir así. Tus válvulas cardíacas están frágiles y el alcohol las empeora. Buenos días, quisiera apuntarme a uno de sus talleres de cata de vino. ¿Está confirmado ya? Sí, el jueves. Puede llamarme Hortense. Yo soy Jack. La tiene en el bote. ¿Pero qué tonterías dices? Puede llamarme Hortense. Yo soy Jack. Que es para hoy. Las catas consisten en tres pasos. La apariencia. A continuación, olemos el vino. Y al final de todo, lo probamos. Un poco como las mujeres. No, no iba por ahí la cosa. Estoy bien, me he tropezado. Me siento un poco tonta diciéndote esto. Pero es como si te conociera desde hace tiempo. Quiero tener un hijo. Por eso voy tan rápido. Ya, pero para mí es demasiado precipitado. Yo no puedo cuidarme de un niño. Tú también has perdido un ser querido. Cuando la vida es un poco gris, un buen tinto la tiñe de color. ¿Y cómo es? Religiosa. Ah, la sangre de Cristo. Qué rica está. Antes de todo. No puedo cuidarse siempre y desàngين. ¿iz la sangre de la ropa? No puedo cuidarse hacia el caballo.